Hola, qué tal, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara, como siempre dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, tiene que ver con la historia de puras tragedias que están pasando aquí en Georgia y es que pareciera que, o sea, estamos de luto, la comunidad hispanata de luto desde el domingo pasado hasta hoy viernes, puras desgracias han ocurrido fíjense que varias personas han muerto de una manera trágica, le reportamos el domingo de primera hora, verdad, como un hispano que salió de la discoteca Eleven ahí en North Cross, en el área de Jimmy Carter, se enfrentó a tiros con otro grupo, ahí dos grupos de hispanos se enfrentaron a tiros y al final pues uno de ellos murió en el acto, fue baleado y quedó ahí tendido en el acto y otros dos gravemente heridos están en el hospital, aunque ya están fuera de peligro, pero pues fueron a parar al hospital y aparte de eso, quiero comentarles también que, imagínense que morir el día de su cumpleaños, el día de su fiesta de su cumpleaños, eso fue lo que le pasó a Pascual, Pascual era un jovencito, 21 años apenas estaba ansioso de cumplir sus 21 años y este muchacho llegó a su fiesta sorpresa que le tenían preparado algunos amigos y saben que acabó muerto, lo balearon ese mismo día de su fiesta de cumpleaños su fiesta sorpresa ahí fue baleado y terminó pues muerto, de hecho justamente hoy va a ser parte del funeral y mañana lo van y el sábado lo van a enterrar, mañana es sábado, si mañana lo van a enterrar y es horrible porque un jovencito lleno de vida, igual que el otro joven de 22 años fue el chamaco que mataron frente a la discoteca, 21 años el jovencito este que mataron en su fiesta sorpresa y pues aparte de eso por si fuera poco no, imagínense que mataron a una mujer embarazada frente a sus tres hijos, quien la mató pues nada más ni nada menos que su propio marido el marido fue verdugo, resulta ser que esta mujer verdad parecía que tenía récord antecedentes serios de violencia doméstica y se quedó callada, hizo lo que mucha mujer hace y lo que no debe de hacer y eso portar en silencio esos abusos, no tanto en silencio porque a varios de los vecinos les contaba que su marido cuando echaba sus tragos le pegaba duro, era Irving Paz se llama el tipo, un tipo que ya está muerto también, resulta ser que cuando la mujer llamó al 911 para decirle que el marido estaba golpeando la policía llegó en minutos, cuando la policía de Chambly llegó al lugar, encontraron al tipo con el puñal en la mano, con el cuchillo dándole, entonces la policía lo mató lo asesinaron en el acto obviamente tratando de defender a la mujer, pero ya fue demasiado tarde, ambos perdieron la vida uno a mano de la policía y el otro a mano de su marido y habían tres niños ahí en la casa, aparte de la embarazada, de la mujer que estaba embarazada con el bebé en su vientre también fallecido, o sea, una tragedia horrible, tres personas, los niños perdieron a su hermanito, a su mamá y a su papá en una sola tendalada ¿Por qué razón? Pues por estar soportando simplemente la violencia doméstica, eso es algo que ninguna mujer debería soportar pero lastimosamente fíjense que este tipo ya había sido arrestado cinco veces por asalto agravado, por violencia doméstica, por crueldad infantil hasta por impedir que ella hiciera una llamada de emergencia, y aún así ella lo perdonaba, volvían juntos una vez hasta lo deportaron y ella le apoyó para que se viniera el tipo, pues ya no está, ahora se fueron juntos murieron con un par de minutos de diferencia, primero murió ella apuñalada y luego murió el avalaseado con la policía o sea, son las cosas que estamos viendo, puras desgracias, esta semana ha sido cruel para nuestra comunidad muchas tragedias, este, y la juventud, no, la juventud es lo más delicado porque los que tenemos niños, los que tenemos hijos sabemos de que lo más preciado que tenemos son nuestros muchachos, y que de repente vengan y por andar en lugares inapropiados o por andar con malas amistades terminen muertos, eso es algo que nosotros como padres tenemos que dejarles saber tenemos que advertirles, lastimosamente, muchas veces los dejamos a su antojo que actúen como animalitos que crezcan ahí por naturaleza, pero no nos gusta meternos con ellos para no echarnos de enemigos para que no nos vayan a decir nada, y ese es un error mi gente, pero bueno, cada cabeza es un mundo allá cada quien decide que es lo que va a hacer con su vida, pero yo lo que quería era hacer este live y dejarles saber a ustedes todas las desgracias que están ocurriendo, y pues de una u otra manera no tratar de enmendar nuestro estilo de vida, tratar de mejorar, tratar de sobrevivir estamos viviendo en un mundo cruel donde nos mata la pandemia, donde nos mata un accidente de tránsito donde nos mata un tipo loco que entra a una tienda armado y dispara, o sea puede pasar cualquier cosa y lo que menos nos conviene es andarnos metidos nosotros en lugares inapropiados o rodearnos de gente inapropiada para que al final terminen tragedias como estas pero bueno, nuestros muchachos, nuestra juventud está pagando el precio cuídense mucho mi gente, hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara recuerda, lo ve primero aquí, que Dios me los bendiga